Pues nos hemos reunido hoy aquí en Tolosa para reinaugurar la Casa del Pueblo. Y estos actos para mí siempre son una alegría, fundamentalmente cuando se trata de derribar un muro y poner una cristalera. Es el síntoma más gráfico para demostrarnos de los cambios que hemos tenido en Euskadi en los últimos años. Las Casas del Pueblo Socialistas en el pasado, fruto del terrorismo, pues eran casi búnkeres y ahora sin embargo asistimos a actos de este tipo donde derribamos un muro, ponemos una cristalera y eso nos hace demostrar que la política en Euskadi vive tiempos de normalidad, de normalización, donde nuestro reto es hacer política moderna, conectar con los ciudadanos, que la actividad política no esté perseguida como estaba en el pasado. Y eso es lo que lamentablemente ahora aquí en Euskadi vivimos con normalidad y sin embargo estamos asistiendo en otros lugares de España y estoy pensando en Cataluña en concreto a que se persiga a muchas personas por razón de sus ideas, por no compartir el independentismo que ahora está en una carrera hacia el abismo. Y me preocupa especialmente también, y quiero aprovechar este acto para lanzar un mensaje de cariño y de apoyo a los alcaldes del PSC en especial, pero también a todos aquellos concejales y alcaldes de otros partidos políticos que por no compartir la hoja de ruta del independentismo en Cataluña y abogar por defender la democracia y las leyes, están siendo perseguidos, sufren insultos y tienen que aguantar mucho en el día a día. Creo que el tiempo del diálogo tiene que abrirse, hay que pensar en el día 2 de octubre como la fecha en la que tenemos que establecer un diálogo político que busque soluciones. Los socialistas siempre hemos estado por un diálogo político y por buscar acuerdos entre diferentes y poner soluciones encima de la mesa. Por eso venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo una reforma federal que mejore el encaje territorial de algunos territorios como Cataluña o Euskadi en el conjunto de España. Lo que pasa es que cuando ves que los dirigentes catalanes están en una carrera de locura radicalizándose cada vez más, pues el miedo que te asalta es cómo será posible sentarse el día 2. Por eso yo quiero hacer una llamada también un poco al seni catalán, a ese sentido común que siempre ha tenido la sociedad catalana y a sus responsables políticos para hacer posible que ese día 2 de octubre podamos sentarnos el conjunto de las fuerzas políticas y buscar una salida dialogada, pactada al conflicto que ahora mismo se vive en Cataluña. Porque en definitiva tenemos que ocuparnos de los problemas de los catalanes. Eso es lo que quería trasladar, todo nuestro apoyo y nuestro cariño al conjunto de los concejales y alcaldes socialistas y de otros grupos políticos. Entonces, en definitiva, el que no se ha dado la situación de los derechos de los novenos políticos, porque en los derechos de 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 los derechos, Eta hori da, hemen Euskadein bizi duguna, aldiz, Kataluñan beste momentu politiko osozberdina batean daude, tentzio politikoa beteta, eta nik nahi dut mesu bat bidaltzea, gure alderdi anaiari, babesa, emanez eta elkartasuna zuzentzen gure sinegotzi eta alkate sozialista ari. Nik uste dut momentu txarretan ari dira pasatzen, irainak ari dira jasotzen, eta garrantzitzuena da, bat ezbe, elkarrizketa politikoa martzan ipintzea, eta hortarako, ipentsatu behar dugu hurriaren bian, nola mai bat ipintzen dugu martzan, elkarrizketa politiko hori fruituak emateko, akordio politiko bat lortzeko, eta horrela, bideratzeko, nik uste dut, gaur egun daukagun konflikto politikoa Kataluñan, eta hortarako, nik uste dut, sentido komuna behar dugula, eta hori da, orain txebertan falta dena, buruzagien aldetik, eta hori zer gaitik nik uste dut, katalanen seniari deit bat egin behar dugu, dana, bideratzeko, bide hon batetik, eta horrela, hurriaren bian, denok gai izatea, elkar artean ezertzea, eta hitz egitea, irten bide bat bilatzeko, ez? Azken finean, Kataluniako jendeak ez dute errua, ez? Bere buruzagiek burua galdu badute, eta, bueno, nik uste dut, okupatu behar garela, eta horren probleme izatea.